Hola a todos y bienvenidos a Hogar TV. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y hoy les estaré enseñando una muy buena rutina para incrementar los músculos en el área del abdomen. Para incrementar los músculos en el área del abdomen, lo que a mí me gusta hacer que es bastante efectivo es entrenarlos en ayunas por la mañana. Esto asegurándonos de que no tenemos problemas cardiovasculares. ¿Qué es lo que pasa? Las personas usualmente quieren quemar grasa en el área del estómago para que se vea más la figura del cuerpo como tal, el abdomen en los hombres y en las mujeres también les gusta mucho el área de los oblicuos. Por lo cual, si nosotros entrenamos en ayunas, vamos a quemar más grasa a través del día sin necesidad de hacer ningún ejercicio. Esto lo que pasa es que por la mañana tenemos el nivel de glucosa un poco bajo. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio en ayunas, lo que vamos a hacer es que estamos forzando al cuerpo a utilizar la grasa como un recurso de energía. Entonces, es lo primero que el cuerpo trata de quemar. Y esa grasa se va quemando o oxiando a través del día sin nosotros tener que hacer nada. Nosotros no quemamos grasa instantáneamente cuando hacemos los ejercicios, sino después de que acabamos de hacer los ejercicios, el cuerpo incrementa su metabolismo y empieza a quemar grasa, a bajar de peso. Entonces, esta es una muy buena rutina para incrementar el tamaño del abdomen por la mañana. Lo que nosotros queremos hacer es que nos acostamos planamente, ponemos nuestras manos aquí arriba y lo que queremos hacer es hacer un número de repeticiones máximas, recordando mantener los músculos contraídos del estómago en cada repetición. Si ponemos nuestros brazos de esta manera, podemos contraer nuestros abdominales muchísimo más que si lo hiciéramos así. Es muy importante eso. Para aquellos que han estado haciendo sus abdominales de esta manera, los invito a que lo traten de esta manera. Pone mucho más presión en el abdomen de esta manera. Entonces, vamos a hacer unas repeticiones. Queremos llegar hasta el fallo. Usualmente, si pueden contraer los músculos duro, duro, a las 15 repeticiones es muy posible que ya no puedan ir un poco más allá, pero si pueden ir un poquito más allá, yo los invito a que continúen, sin embargo. Después de acabar ese ejercicio, descansamos unos 5 segundos, muy poco tiempo, y levantamos las piernas de esta manera. Y lo que queremos hacer es subir nuestros brazos de tal manera. Manteniendo el estómago contraído durante cada repetición. Es bastante importante. Hacemos la mayor cantidad de repeticiones posibles. Y cuando acabemos eso, descansamos otros 5 segundos. Este que sigue es un poquitico más complicado. Si no pueden hacer este ejercicio como tal, les voy a mostrar otra variación. Lo que hacemos es que vamos a subir las piernas. Lentamente bajamos, manteniendo el estómago contraído. Volvemos a subir. Mantenemos el estómago contraído. Bajamos. Subimos de nuevo. Bajamos. Si este ejercicio es un poco muy complicado para hacer, lo que recomiendo es subir las piernas así, lo que le llaman un crunch. Y hacemos la mayor cantidad de repeticiones. Para este entonces, ustedes ya van a sentir un sentimiento que no han sentido en el abdomen hasta el día de hoy. Van a empezar a sentir verdaderamente las fibras de los músculos abdominales verdaderamente trabajar. Si lo hacen con toda la contracción, es casi como si ustedes estuvieran sintiendo las fibras rompiéndose. Para terminar, este ejercicio es bastante avanzado y para aquellos que no lo pueden hacer, pueden volver a hacer este. De nuevo. Este ejercicio es bastante fuerte para el abdomen, pero sí requiere cierta cantidad de fuercita y una buena estabilidad en la espalda. Si la persona sufre de problemas en la espalda, les recomiendo que no hagan este ejercicio. Y que usualmente, cuando hagan sus ejercicios de abdominales, no doblen la espalda mucho porque puede ser algo peligroso para los discos de la espalda. Entonces, es bastante importante para no atraernos una hernia o algo así negativo. Es muy importante mirar cómo responde nuestro cuerpo y que todo esté bajo control a la hora de hacer estos ejercicios. Entonces, el último sería este. Levantamos las piernas. Queremos subir. Bajamos. Manteniendo toda la presión en el abdomen. Subimos. Bajamos. Y aquí, como pueden ver, tengo mi mano para recostarme. Subo. Bajo. No se olviden respirar. Eso es muy importante. Después de hacer estos ejercicios, podemos nosotros descansar. Cierta cantidad de tiempo. Podemos descansar unos 30 segundos. A un minuto. Porque esta es una super serie. En realidad, es una después de la otra, después de la otra, después de la otra. Y podemos hacer dos a tres series de estos ejercicios. Tres circuitos. Si hacemos esto por las mañanas, en ayunas, no solo vamos a estar quemando grasa a través de todo el día, sino que vamos a incrementar nuestro tamaño del abdomen. Incluso después de hacer tan poquitas ahorita repeticiones, podrán ver tal vez que el tamaño del abdomen como que se pone un poquitico más grande que cuando les mostré al principio. Entonces, es bastante importante hacer la cuestión en ayunas, estos ejercicios, incrementar la tensión en el abdomen con cada repetición. Y de esa manera, así logramos romper el abdomen. Bajamos grasita a través de todo el cuerpo, a través del día, porque en parte es como si fuera un ejercicio de alta intensidad también. Porque estamos en ayunas, no tenemos la suficiente fuerza para hacer un ejercicio completo, entonces siempre termina siendo ejercicio de alta intensidad en parte. Y ayuda bastante a quemar grasita, ayuda a incrementar la masa muscular y no se les olvide alimentarse muy bien después de este ejercicio. Si tienen su desayuno listo después de esto, perfecto. No se vayan a ir al trabajo o a ningún otro lado sin antes comer, porque esto lo que les está haciendo es que les está bajando todo el nivel de glucógeno que tienen en la sangre y tras del hecho está quemando toda la grasa y el cuerpo va a necesitar alimento para poder evitar que el cuerpo empiece a comer músculo, masa muscular, sino que solo se enfoque en la grasa. Entonces, muy importante, muy importante todo eso. Les quería compartir esta información. Esto es Hogar TV. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Mi Instagram es Forever Fitness 777. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!